¡Una, dos, tres! Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023, hoy abre sus puertas a todos los tlaxcaltecas. Lo que deseamos es que este sea un lugar de alegría, de convivencia familiar, de que muchos visitantes hoy tengan la oportunidad de conocer Tlaxcala, nuestro estado se viste de fiesta para dar inicio a Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023. Estamos muy contentos por dar inicio con el mismo mensaje que inició hace 60 años, el de celebrar las festividades de Día de Muertos como un espacio de algarabía para las familias y sobre todo el de difundir la riqueza cultural de nuestras tradiciones que dan identidad a nuestro estado. Sea una gran oportunidad de que las familias vengan a Tlaxcala y disculpen sobre todo la compañía de sus seres queridos y sobre todo que seamos felices. Bonito día.